Mi nombre es Dayana Vásquez, soy de República Dominicana y estoy estudiando un doctorado en Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad de Red, en la Universidad de Alcalá. La experiencia de Fundación Carolina ha sido genial, realmente no me esperaba que en medio de esta pandemia me dieran la beca y mucho menos tener que viajar hasta Madrid, Alcalá de Henares, yo estoy allá actualmente y realmente ha sido muy provechosa, me ha encantado. La Fundación nos ha apoyado en todo, nos da todo, es una de las mejores becas que cualquier latino podría aplicar y realmente me ha parecido muy interesante. Las fundaciones no te dejan abandonado, siempre realizan este tipo de actividades culturales en las que, aparte de conocer otros becarios, también conocen un poco de las ciudades de España, lo cual me parece muy interesante. Y realizamos también muchos trabajos que tienen que ver con voluntariados y con relaciones con otras personas. Creo que esos son dos valores que se pueden resaltar mucho de la Fundación Carolina y del trabajo que hacen con nosotros los becarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!